Categoría libre, más de 94 kilogramos, de Bahía Blanca, representando a 300 giles, Rincón Rojo, Nicolás Segura, fuertes aplausos. Categoría libre, más de 94 kilogramos, de Bahía Blanca, representando a 300 giles, de Bahía Blanca, representando a 300 giles, Rincón Rojo, Nicolás Segura, fuertes aplausos. Y el bonito comienza primero. Gracias. 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 Listo. Final primer round. Fuertes aplausos. Comienza segundo round. Fuertes. La propia�ación. ¡Gracias! 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 ¡Driendo! ¡Viene Venezuela! ¡Vamos! ¡Bien! ¡Driendo! ¡Viene Venezuela! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!